I Am Paul Walker es un nuevo documental para televisión sobre la vida del actor. En el mismo se mostrará material nunca antes visto sobre su vida. La estrella de Rápidos y Furiosos murió en un accidente de tránsito cerca de Los Ángeles a los 40 años en 2013. A él sobreviven sus padres Paul Walker Sr. y Cheryl Walker, sus hermanos Cody Walker y Caleb Walker, sus hermanas Ashley Walker y Amy Walker y su hija Mido Walker de 19. Recientemente se estrenó un tráiler de I Am Paul Walker a transmitirse el próximo mes. En el clip se ven videos de Paul de adolescente donde enseña su famosa sonrisa. También tiene entrevistas con su familia y amigos.